Luego, luego por las coronas Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Burrucú, burrucú, me cantaba el palomito Burrucú, burrucú, que volviera a los humilitos En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Burrucú, burrucú, me cantaba el palomito Burrucú, burrucú, que volviera a los humilitos Burrucú, burrucú, que volviera a los humilitos Burrucú, burrucú, que volviera a los humilitos La palomita vuela, vuela por esa pradera, y aquí te estaré esperando, aunque de dolor yo muera. Currucú, currucú, me he cantado el palomito, currucú, currucú, que volvieras unidito.